Escuchen lo que decía el padre Feijón en 1700 acerca de los peregrinos a Santiago. Me da la impresión de que no hay nada nuevo bajo el sol. Y esto se relaciona muy bien con el video anterior que hice sobre el camino de Santiago. Espero que les guste. Y otra vez sale el audio con imágenes de vegadeo. Son hartos raros entre nosotros los que salen de España con el título de visitar santuarios extranjeros. Mas los que de otras naciones vienen a España con este título son tantos que a veces se pueden contar por enjambres. Y abultan en los caminos poco menos que las tropas de gallegos que van a Castilla a la siega. Las observaciones que sobre esta materia hemos hecho parece que no dejan lugar a duda. Sábese de algunos extranjeros que con el pretexto de ir o volver a Santiago se están dando vueltas por España casi toda la vida. Vi en esta ciudad de Oviedo un flamenquillo de 14 o 15 años natural de lila, de admirable viveza, de ingenio y bien cultivado. Pues era buen latino, mediano filósofo, hablaba razonablemente la lengua francesa y lo bastante para explicarse en la italiana y española. Decía este que pasaba a Santiago con el motivo devoto que había hecho en una grave enfermedad. Como me contase que era pobre, tanto movido de la piedad como prendado de su espíritu, le ofrecí sustentarle y darle estudios en esta universidad de Oviedo. Aceptó al muchacho para la vuelta de su peregrinación, pero no volvió a Oviedo hasta ahora y dudo que haya vuelto a su país. Por lo menos tres años después le he visto hecho vagabundo en otro lugar. Transitando yo por una calle me conoció y llegó a hablarme. Hago memoria de este suceso, no por singular, sino porque me lo estampó más en la memoria el dolor de ver perdida una bella habilidad por la pasión desordenada de la tuna. En lo demás, puedo decir que he notado bastantes ejemplares extranjeros que, con la capa de devotos peregrinos, son verdaderos tunantes que de una parte a otra, sin salir de España y sin piedad alguna, se sustentan a cuenta de la piedad ajena.